Y en este blog que le mostraremos el nuevo complejo denominado República en la ciudad de Luque. Vamos a conversar con David Sotelo Giralda, director comercial de Enlace y Muebles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Genial. Estamos en el Complejo República. ¿En qué consiste esta obra tan gigante? Bueno, el Complejo República va a ser un ícono en la ciudad de Luque. Estamos hablando de casi una hectárea de terreno. Tenemos tres torres. Las tres torres son iguales. Una en el frente, en el medio y en el contrafrente. Son siete pisos por torre, 54 unidades por torre, lo que totalizan 162 unidades. ¿Cómo están distribuidas estas unidades en cada torre? Tenemos por torre seis unidades de un dormitorio con 45 metros cuadrados. 142 unidades en total de dos dormitorios. Diferentes distribuciones, pero todas tienen 70 metros cuadrados. Tenemos una unidad de tres dormitorios. En total, tres unidades. Una en cada torre, tipo penjau en el último piso. ¿Qué plazo tiene la obra? La obra tiene una duración de 30 meses. Inició en julio del año pasado. Está previsto su culminación para marzo del 2024. Para la ejecución de esta obra, ¿qué nuevas tecnologías se utilizan? Lo que podemos resaltar como novedoso para esta obra y también muy novedoso todavía en el mercado paraguayo es la terminación. Va a tener puertas y ventanas, aberturas de UPVC, que es un plástico rígido, no el mismo UPVC que se usa para cielorrasos y otro tipo de aplicaciones. Lo que brinda mayor aislamiento térmico y acústico. Entonces le proporciona al propietario, a cada unidad, mayor privacidad, mayor hermeticidad. ¿Qué aspectos medioambientales podemos destacar? En el terreno había muchos árboles. Primero que nada se hizo el proyecto en base a tratar de echar la menor cantidad de árboles. Y también está proyectado replantar los árboles que se habían echado. Dentro del terreno está previsto como una plaza, como un caminero para todo el predio. Entonces se van a hacer espacios con mucho verde, muchos árboles, lugares de esparcimiento, para hacer gimnasia, juego para niños. Tratar de similar como una plaza cerrada. ¿Qué otros aspectos técnicos podemos mencionar? Y la obra realmente es una obra bastante tradicional. La constructora y desarrolladora que está detrás de esto es Codafuic. Tiene 44 años de trayectoria en el rubro, más de 20 proyectos terminados. Lo que da bastante garantía y respaldo. Es una empresa que se caracteriza por hacer cosas de muy buena relación entre el precio y la calidad. Así como también en el orden, como se puede ver en sus obras. ¿Cuál es el target al que se apunta con esta obra? Con este emprendimiento se apunta a una clase media aspiracional a media. Que actualmente está viviendo en alquiler y tenga intenciones de tener su hogar propio. ¿El financiamiento que podemos mencionar? Bueno, este proyecto tiene la particularidad de que está 100% financiado por una casa de bolsa, que es el mayor accionista hoy en día. Entonces, lo que le da la posibilidad al consumidor final de hacer una financiación sin intereses del 10, 15 o 20% durante la obra. Y calzar el saldo restante contra un crédito hipotecario una vez que esté culminado el edificio. En cuanto a las cocheras de los estacionamientos, tenemos asignado una cochera por cada unidad. Que son para propietarios. Son 162 unidades de cochera. Todas están en planta baja. Y también lo que tiene este emprendimiento es que tiene 20 unidades de cocheras para visitantes que están enfrente al edificio. Los visitantes estacionan, se registran y pueden ingresar al edificio. En cuanto a la ubicación, el Complejo República ofrece una muy buena accesibilidad a los diferentes puntos o hemisferios de la ciudad. Estamos a 15 minutos del nuevo eje corporativo, que es la zona del World Trade Center, Paseo en la Galería, Shopping del Sol. Estamos ubicados a 5 minutos del aeropuerto. Estamos ubicados a 25 minutos del centro de Asunción, por la nueva costanera. Estamos ubicados también a 20 minutos del nuevo corazón de Asunción, que es la zona del Shopping Marical López. Aparte de eso, el concepto del edificio en sí del emprendimiento es la armonía entre la naturaleza y la ciudad. Como te comenté recién, estamos muy cerca de todos los puntos claves de la ciudad. Y pese a eso, está en una ubicación donde hay mucho verde, mucha naturaleza, muy pocas construcciones alrededor. Entonces, a minutos de la ciudad o del ruido, te encuentras un Complejo República que está ubicado estratégicamente en una zona con mucho verde, mucha naturaleza. Como el emprendimiento también es 100% cerrado, te da mucha seguridad. Tiene un solo acceso vehicular, controlado por Guaria 24 horas y también un solo acceso peatonal, lo que brinda mucha tranquilidad y seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a toda la gente, tanto colegas, desarrolladores, inmobiliarias o clientes interesados en el proyecto, a que nos visiten en la página web que va a aparecer en pantalla. También las redes sociales y los números de contacto de la inmobiliaria. Estamos un equipo de asesores listos para poder atenderle, hacerle el recorrido por el edificio. También vamos publicando ahí los Open Day o las visitas guiadas que hacemos al emprendimiento una o dos veces al mes. Así que le esperamos a todos. Vamos a conversar con el ingeniero Beltrán Zamaniego, coordinador de obra del Complejo República. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Buenos días. El ingeniero Beltrán Zamaniego, el Complejo República, es un complejo de tres torres, de ocho pisos, en las cuales contamos con 54 departamentos en cada uno, 162 en total. Es un complejo que tuvo sus limitaciones y sus complejidades, principalmente por el tema de la INAC. La INAC nos limita a una determinada altura, entonces el principal inconveniente que tuvimos en esta obra fue justamente limitarnos en la altura. Lograr departamentos confortables, tampoco chicos, entonces dentro del desafío estaba limitarnos en el tema de la altura. ¿Qué aspectos técnicos se pueden resaltar? En este caso tuvimos que optar por una losa tipo hongo, es un sistema de losas sin vías, de modo que podamos tener espacios más abiertos y lograr separación entre pilares adecuados a lo que exige el proyecto. Esto nos permite tener losas de 16 centímetros, que permitió reducir las alturas, entonces pudimos cumplir con los estándares que nos exigía la INAC principalmente. ¿A cuántas personas emplea hasta ahora? Hasta ahora contamos con 215 personas. En lista ahora 164 están presentes, el resto ya trabajó y entregó sus trabajos. ¿Cuál es la metodología de trabajo que implementaron? En proyectos se opta por implementar el sistema BIM, que es un sistema muy conocido actualmente a nivel internacional. Nosotros estamos utilizando todo el modelado del complejo, está hecho con ARCHICAT, que es un programa BIM. Eso por la parte de gabinete, por la parte de proyectos. Para la parte de ejecución de obra, contamos con una aplicación llamada Sablono, que es una aplicación europea, o sea, se utiliza mucho a nivel del mercado europeo, que te permite verificar y controlar todos los aspectos de la ejecución en sí. ¿Qué significa esto? Como pueden ver, cuando se suban, tenemos un código QR en cada departamento. Esto permite que el contratista escanee este código QR y le permita saber qué trabajo es lo que le está faltando hacer ahora. Esto también a mí, en la dirección de obra, nos permite saber qué trabajos faltan exigir más y registrar principalmente todos los problemas que se están teniendo por cada rubro. Esto nos permite también reducir lo que uno quiere, los problemas de postventa, ¿verdad? Registrando todos esos errores, ya subsanamos antes de entregar el trabajo, de modo a reducir, a tener un impacto cero aproximadamente en postventa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cualquier información pueden contactarse con el grupo Enlace, que son los comercializadores del proyecto. Gracias.